¡Hey! ¿Qué se dice pues mis mastodontes fieras de fieras máquinas de máquinas, los más cracks de cracks? Vamos a comenzar con este video, hoy vamos a ver 5 consejos de Timon Kolasinski Vamos a ver 5 razones por las que no estamos mejorando en nuestro F2L Dichas por el más crack de todos, Timon Kolasinski Este video fue subido en The Cubicle, vamos a traducir mucho de este video Recuerden suscribirse mis fieras en este hermoso y freaky canal Y nada mis parceros, denle like a este video si les gusta este contenido ¡Comenzame! ¡Cesarme los pinches chingadazos! Bueno mis perritos, en este primer consejo Timon Kolasinski nos recomienda O mejor dicho nos dice que no conocemos soluciones óptimas de F2L Antes de ver estos 3 ejemplos de F2L, les quiero decir que Timon en esta parte nos recomienda mucho Aprender casos de F2L avanzado Para evitar rotaciones y que tengamos malos movimientos en esta parte del F2L Por acá por la parte superior les voy a recomendar un video de F2L avanzado Así que nada mis fieras, vamos a ver estos 3 ejemplos Y los pongo un poquito en contexto de que significa este primer consejo Acá tenemos nuestro primer caso de F2L Timon nos recomienda por ejemplo este tipo de casos Debemos tener soluciones óptimas para este tipo de casos Y la solución para este F2L sería la siguiente Hacemos R, separamos, hacemos U2 R' U, ponemos la arista en esta posición Juntamos e insertamos este par de F2L Ahí tendríamos el primer caso Vamos con el segundo caso, por acá les dejo la mezcla Acá tenemos esta solución de este F2L Que realmente es un F2L muy molesto Esto ya es un caso avanzado de F2L Porque lo vamos a desarrollar en la parte de atrás Acá tenemos el F2L Y Timon lo soluciona desde esta posición Y hace los siguientes movimientos Y luego lo inserta en la parte de atrás Ahí tendríamos el segundo par Acá tenemos el tercer ejemplo de F2L El cual nos muestra Timon Para desarrollar este F2L lo vamos a solucionar de la siguiente manera Este es el consejo que nos da Timon Debemos solucionar este F2L de una manera óptima Hacemos U', F', R, lo juntamos acá en la parte de arriba U, R', U', y bajamos este par para juntarlo con estas dos piezas R', F y R Y ahí tendríamos el F2L Para este segundo consejo Timon nos recomienda un submétodo llamado Keyhole Ya hemos hablado en este canal sobre este submétodo Se los dejo por acá en recomendados Hablemos de que Keyhole es un submétodo Que nos ayuda mucho a mejorar la parte del F2L Tras de eso nos ayuda a evitar rotaciones Y para que tengamos un mejor F2L Y también un mejor Luca Head Bueno, acá tenemos este caso de Keyhole El cual utiliza Timon para decirnos que debemos aprender este submétodo Por acá por la parte superior izquierda Les dejo la mezcla Y por acá les dejo la solución Como podemos observar Aquí falta la esquina Pero está la arista bien Acá está la esquina Pero falta la arista Acá en la parte superior tenemos esas dos piezas Nada tienen que ver estas dos piezas Pero lo que vamos a hacer es Utilizar esta parte vacía de la esquina Y esta parte vacía de la arista Para insertar estas dos piezas en esta posición Lo que hacemos es lo siguiente Hacemos un movimiento de U', F', U' Y bajamos estas dos piezas como podemos observar Y lo que nos resta es hacer un movimiento de D', y así acomodaríamos esta esquina Y juntaríamos esta esquina con esta arista Eso sería el método de Keyhole Es muy importante aprender este método Ya que nos ayuda a mejorar mucho nuestro F2L Vamos a hablar del tercer consejo Y en esta parte Timon nos recomienda lo que para mí es lo más importante del F2L Y en esta parte nos dice que tenemos un mal look ahead Según Timon debemos enfocar nuestra mirada solo para identificar el par de F2L Mientras nuestras manos hacen el resto E inmediatamente ignoramos el primer par que vemos Y buscamos mientras que ejecutamos el siguiente par de F2L Es muy importante esta parte del look ahead Es mirar hacia el futuro Si nos enfocamos en un par de F2L Ya vimos las dos piezas, lo que debemos hacer es simplemente dejar que nuestras manos se muevan en automático Hagan el algoritmo de ese F2L Y con nuestra mirada observar otro par de piezas de F2L En esta parte Timon también nos recomienda que practiquemos hacer el cubo de manera lenta Y también que practiquemos sin mirar Vimos un par de F2L, cerramos los ojos, lo ejecutamos y miramos que tal lo estamos haciendo Ahora vamos a hablar del cuarto consejo en el cual Timon nos dice que no estamos utilizando suficiente En este consejo Timon nos recomienda lo siguiente Encontrar las piezas de la cruz y un primer par es lo esencial en la inspección Intenta visualizar como esas dos piezas del F2L se mueven cuando vas resolviendo la cruz Esta es una de las cosas que tengo que aplicar para poder ser sub 10 En la parte de la inspección hay que ver las cuatro piezas de la cruz e inmediatamente observar un par de F2L Y mientras ubicamos la parte de la cruz observar como estas dos piezas de F2L se van moviendo Mientras que acomodamos la cruz Así tendríamos el control de este par de F2L Ahora hablemos del quinto consejo En este quinto consejo Timon nos habla de una mala técnica y con esto se refiere a los finger tricks En esta parte Timon Kolasinski nos recomienda lo siguiente Tu técnica puede siempre ser mejorada Para ello haz solves girando lento el cubo Practicando hasta llegar a hacerlo rápido Es muy importante armar el cubo sin tomarse el tiempo Esto nos va a ayudar a que observemos como nuestras piezas se van moviendo Como las vamos ejecutando con nuestros finger tricks Y es muy importante que no hagamos movimientos con un solo dedo Cuando podemos utilizar dos dedos en estos movimientos Esta es una de las partes donde muchos fallamos Donde nos quedamos en el sub 15, en el sub 20 Y es que debemos mejorar mucho nuestros finger tricks La mejor manera para mejorar esto es resolver el cubo lentamente, con calma Tomándonos un cafecito, escuchando música Lofi Y nada mis fieras, espero que haya gustado mucho este video Les recomiendo mucho estos consejos del gran maestro Timon Kolasinski Este polaco que para mi es uno de los mejores del mundo Junto a Jin Henwan y Max Par Suscríbanse ya casi somos 5000 fieras en este canal Y pronto haremos sorteo por mi canal de Twitch Espero les haya gustado mucho este video Como siempre digo mis fieras Se me cuidan pues La buena, la re buena Se cuida, se bañan Los quiero mucho Bye mis parceros Chao